No, 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 gracias. Prefieres quedarte en casa. Definitivamente la Navidad de hoy apesta. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no es como antes? ¿Por qué ya no celebramos igual? ¿Acaso es por la responsabilidad de ser un adulto? ¿Las preocupaciones? Hola, Sandy. Qué bonito gorrito, ¿eh? ¿Te estás burlando, Anthony? No, en serio, creo que está muy bonito. ¿Qué haces aquí? Pensé que te había matado. Ah, es que me revivió el papá de Pixitas. ¿Es doctor? No, no, es Santa Claus, que es lo mismo, ¿no? Casi. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tienes, Anthony? Los mismos que tú, Sandy. Bueno, en años mentales creo que yo soy superior. No, porque tú me dices Anthony y yo te llamo Sandra. ¿Por qué así te llamas, Anthony? Ok, pero ¿eso qué tiene que ver con que yo crea en Santa Claus? Para empezar, es una tradición gringa, un gordo barbón, ya sabes, USA, bro. Sí, pero en algún momento tú creíste en él. ¿En quién? En Santa Claus, en Papá Noé. ¿Te acuerdas? No. No te reprimas, Sandra. Deja entrar a tu corazón la alegría de la Navidad. Creo que ya había dejado en claro que lo nuestro no va a funcionar. No era claro, era obvio, me apuñalaste en el jardín. Cierto, cierto. Pero no puedo dejar de notar que estás triste. Si tan solo te soltaras, podrías ser feliz. ¿Soltarme cómo? ¿Qué no recuerdas cómo era la Navidad de ayer? Por supuesto que me acuerdo de las Navidades pasadas. Creo que la próxima vez que vuelva a sentir eso, será cuando tenga hijos. A ver, ¿cómo era? Desde meses antes contaba los días que faltaban para la Navidad. Siempre fui una niña tranquila, pero justo antes de Navidad me comportaba muchísimo más. Mi familia me enseñó que somos afortunados en este mundo maldito. Entonces íbamos y regalábamos despensas a niños y familias desafortunadas. Mis papás decían que todo eso lo veía el niño Dios y Santa. Pero la verdad es que yo veía la verdadera Navidad en las sonrisas de esas personas. ¿Y qué tal la familia? Uf, era toda una festividad. Hasta me compraba lo que me iba a poner semanas antes. Era demasiado divertido. ¿Y la comida? ¿Otra vez me estás diciendo gorda? No, Sandra, no. ¿Qué opinas de la comida navideña? Bueno, el espagueti que prepara mi abuelita es delicioso. El arroz de mi tía Martita... No, y esa pierna de pavo que prepara mi mamá... Es deliciosa. Todos cenábamos juntos y después de un par de horas repartíamos los juguetes que estaban al pie del pilito. Y cuando ya era tarde ya nos teníamos que ir a dormir porque ya iba a llegar Santa. Recuerdo que a veces no podía ni dormir de lo emocionada y nerviosa que estaba. Felicidad pura. Felicidad de verdad. ¿Qué pasó? Pues crecí, me mudé al DF y me dedicó completamente a mi trabajo, que me encanta. Entonces la culpa es de Mancera. Pero si te encanta, ¿por qué estás tan triste? Porque ya creciste, ya no es lo mismo. O sea, ahora ya no tienes tiempo de enfocarte en los regalos navideños. Ahora tienes que enfocarte en terminar el trabajo de diciembre para poder irte de vacaciones. Ya no es lo mismo. Pero, ¿pusiste pinito en tu depa? No, por supuesto que no. ¿Para qué? Pues para que cada vez que te despiertes puedas sentir el espíritu navideño. El espíritu navideño ya se fue hace muchísimo tiempo. Si ya creciste lo suficiente, a veces ya no te llenan esas cenas navideñas. Ya no convives tanto con tu familia, ya tienes otro pensamiento. ¿Y por qué tiene que cambiar? ¿Por qué dejar algo tan feliz por algo tan vacío? Porque así es la vida, Muñe. ¡Exacto! ¡Yo soy Muñe! ¡Qué bueno que te acuerdas! Anthony. Eres Anthony. Mira, cuando abres los ojos, cuando los abres de verdad, puedes ver todo lo maravilloso. No sé. A ver, tienes un trabajo que te encanta. Gente que te apoya aquí y donde sea. Tienes a Pixitas, a Tato, a mí. ¿Quién es Tato? Si pudieras abrir los ojos, te darías cuenta de lo maravillosa que es esta época de tu vida. Ya te lo dije. Tú vas para dueña de YouTube. Sandy, tú eres afortunada en este mundo maldito. Pero, ayer y hoy, ¿vas a seguir lamentándote por estar sola? ¿O te vas a quitar esa venda para darte cuenta que no todo está perdido? ¿Qué vas a hacer? ¡Muñe, tienes razón! ¡Muñe, tienes razón! Tienes mucha razón. ¡Suscríbete! Sí, pero no son tan malos, tienen sus patitas.